Cuatro horas, edición del mediodía, conversó con ella y esta talentosa menor conoció, bueno, y nos dio a conocer sus aspiraciones en el mundo musical. Dice que lloraría cuando te fuiste de mí, pensabas en esta vida, yo no podía vivir, pensabas en esta vida, yo no podía vivir. Nuestro viento, estás equivocado, en mi alma ha estado un nuevo amor. Es la pequeña Irina y a sus seis años se robó el show de la agrupación Corazón Serrano durante la fiesta patronal de Cutervo en Cajamarca. Irina a su corta edad se animó a bailar en el escenario junto a las vocalistas de la agrupación y hasta animó en su presentación. Corazón Serrano. La pequeña talentosa se ganó el cariño de las vocalistas y del público. Irina y su familia en exclusivo nos abrieron las puertas de su casa en Cutervo. Hola amigos de Paramericana, soy Irina y he cantado con Corazón Serrano. Ella tiene seis años de edad. La pequeña talentosa Irina Díaz Delgado estudia en una institución educativa inicial del distrito de San Andrés en Cutervo. Aspira a ser cantante profesional y formar su propia agrupación. Por eso no deja de cantar en su casa, pues es su mejor talento. Decías creerme como anda pasión, igual te quería, eras mi ilusión. Soñamos que el mundo era de los dos, pero me pagaste amor con traición. ¿Te gusta cantar? Sí. ¿Qué agrupación admiras más? Corazón Serrano. Corazón Serrano. ¿Alguna de las chicas en especial de Corazón Serrano que te guste cuando canta? Susana. Su mamá y toda su familia la apoyan y no desaprovecharon la presentación de Corazón Serrano en la fiesta patronal de Cutervo. A mi hija siempre así le gusta estar cantando y entonces como a ella le nace, a mí se me ocurrió ya hace un año más o menos en la fiesta patronal igual de Cutervo, llevarlo al concierto de Corazón Serrano, pero por X motivo no la pude llevar. Y nuevamente este año se presentó nuevamente acá y entonces dije pues la voy a llevar a que la conozcan y si es que se da la oportunidad que canten. En ese momento llevamos un cartel, un plumón. ¿Quién es el cartel? En el cartel escribimos, soy Irina y quiero cantar. En ese momento mi hija cogió el cartel, empezó a mover, ella emocionada. Y en la insistencia también de nosotros, el grupo, las mismas chicas nos dijeron que nos acerquemos más a donde estaban ellas. Y en ese momento nosotros fuimos y entonces ellas nos indicaron que le digamos a Edwin Guerrero. Y entonces nosotros al señor le dije pues no y le enseñamos el cartel y él nos preguntó la edad de mi hijita. Y entonces le dijimos que tenía seis años y él también quizás por el temor que quizás se va a equivocar, nos dijo que era muy pequeña. Y entonces después le dije que sí lo sabe la canción, que le dé la oportunidad. La talentosa niña que es tendencia en redes sociales ya tiene TikTok y aquí muestra su talento para el canto, el baile y hasta la pintura. Asegura que seguirá ensayando y espera tener seguidores para seguir mostrando su talento.